Muy buen domingo a todos los espectadores del canal Exmormones. Vamos a empezar con esta serie de mini coloquios que van a ir intercalados con los testimonios que nos van compartiendo cada domingo. Toda experiencia nos nutre y nos ayuda a no sentirnos solos en esto. Aparte que siempre es una alegría saber que cada vez más gente está recuperando su vida y tiene el valor y la voluntad de compartirla con nosotros y aprovechar el alcance y difusión que tienen plataformas como YouTube, por ejemplo. Y hoy estamos con Luis Ángel, el amigo que fue el primer invitado en esta segunda fase de Conozca a los Exmormones. Voy a dejarle el enlace aquí para los que quieran conocer su experiencia con la iglesia. Y hoy lo he invitado para hablar de este tema que lamentablemente está de actualidad porque ha habido una muerte injusta como la de George Floyd que ha reavivado el movimiento en contra del racismo a nivel mundial o por lo menos a largo alcance. Y ya que ahora como exmormones sabemos que la iglesia desde sus inicios ha tenido una postura clara y abiertamente racista. Vamos a revisar eso de distintos puntos. Y bueno, ¿cómo estás, Luis Ángel? Hola, mi querida María Magdalena. Estoy muy bien y encantado de participar nuevamente. Bueno, perdón por haberte hecho esperar con toda la introducción tan larguísima. Pero bueno, como estamos empezando a hacer estas cosas, vamos ahí tanteando un poco. Pero nada, muchísimas gracias por participar. Sé que también te mueve, ¿no? Este tema del mormonismo, que te has ido informando de muchas cosas antes de caer, digamos, en las garras de la iglesia. Y cuento contigo sobre todo porque estás bastante bien informado y me interesaría intercambiar un poquito las opiniones tuyas respecto a este tema, ¿no? Tú sí que sabías, bueno, es difícil ahora en este mundo tan sobreinformado que uno no se haya enterado, ¿no? De la muerte de George Floyd, no lo sé pronunciar bien, a manos de un policía, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Crees que ha sido por racismo o porque la policía es bruta indiscriminadamente, bien sean blancos, negros? ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que esta muerte y muchas otras han sido por racismo porque ciertamente a esos policías no les imputan cargos grandes y se ve, o sea, con la gente blanca no es igual. De hecho, el presidente Obama, hablando de personas de color, decía que tenía que reír más que un presidente blanco para que le creyeran que era estadounidense. Entonces, me parece a mí que sí que sí es por racismo. Eso es opinión personal, muchos lo verán diferente, pero yo creo que sí, es por racismo. Sí, ciertamente el trato es bastante discriminatorio, ¿no? Y bueno, se ha visto brutalidad, las estadísticas lo confirman, se ve desgraciadamente esa desventaja, ¿no? Social que tienen las personas de color, más en Estados Unidos, que bueno, tiene esta historia detrás, ¿no? De, bueno, de esclavitud, etcétera, etcétera. Ha pasado este episodio tan desgraciado y tan desagradable, pero que ha movido conciencia de muchas personas y han surgido las manifestaciones. Y bueno, la iglesia a la que yo pertenecí y casi tú perteneciste también se ha pronunciado respecto a estos acontecimientos, ¿no? Ha sido en una columna de opinión conjunta publicada hoy por la plataforma en línea Medium, el presidente Russell M. Nelson y los principales líderes de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color pidieron una reforma racial, pidiendo a las personas de todas partes que se unan a nosotros en un viaje de comprensión y vencer. Y posteriormente dijo, invitamos a todos a orar a Dios para que la gente de esta tierra preste atención al llamado divino de abandonar las actitudes de prejuicio contra cualquier grupo de hijos de Dios, escribieron los líderes. También invitamos a las personas de buena voluntad en todas partes a buscar formas de acercarse a servir a alguien de diferente origen o raza. Todos pueden hacer algo. Preciosas palabras, ¿verdad, Jesús? ¿Quién lo diría? Sí, sí, demasiado. O sea, son muy lindas palabras, pero hay un problema. A ver, ¿cuál es el problema? Mira, de hecho Nelson cuando se pronunció en varias publicaciones ni siquiera había dicho el nombre de la persona fallecida. O sea, habla en abstractos, habla por encima. Ese es uno de los grandes problemas con este mensaje. El siguiente problema es que el mensaje siento a opinión personal que solamente lo hizo para quedar bien. ¿Por qué? Porque, o sea, él trata de ver el racismo como si fuera algo menor, como, no sé, lo trata de minimizar. O sea, lo hace más que nada siento para evitar la presión social que se le puede venir encima a la iglesia por la historia. Pero yo no le encuentro veracidad a esa publicación. No le encuentro como que algo así de, bueno, lo hacemos por esto y por esto otro. O sea, básicamente lo que te dice, sé buena persona y ya está, pero la iglesia no se arrepiente de su racismo. Y ese es el problema. Yo también lo veo así. Es como que le hubieran dicho, bueno, es que tienes que hablar porque eres un líder, ¿no? Y te tienes que pronunciar. Y bueno, no conozco personalmente a Nelson, claro, como para poder adivinar sus intenciones. Pero habrá tenido que hacer un esfuerzo, ¿no? Sumamente grande para omitir, si es que tiene memoria, las palabras que tantos de sus predecesores han estado pronunciándose el último siglo. Que esto es terrible, bueno, desde sus inicios. Y que ahora en la página Exmormones, bueno, muchos exmormones nos pronunciamos acerca de esto y publicamos, ¿no? Para que esas antiguas declaraciones no se pierdan. Porque no creo que seamos los únicos, tú y yo, Luis Ángel, en pensar que esto lo ha hecho por presión. Y porque, bueno, tenía que hablar, ¿no? Yo creo que sí tenemos una opinión aquí muy conjunta. Pero es precisamente porque conocemos la historia, ¿no? Porque cualquiera que lo oiga diría que, uy, qué bueno, ¿no? Qué buenísimo. Como, si tú lo escucharas por primera vez, me imagino que sería eso lo que pensarías, ¿no? De lo que acabo de leer. Sí, yo, o sea, la verdad, si lo escuchara por primera vez diría que es un mensaje bastante lindo. Que es un mensaje muy edificante. Dicen los mormones, pero ya viendo las cosas y sobre todo con una declaración que yo recuerdo, María Magdalena, hace dos años de Nelson, cuando lo llamaron a ser presidente. Él dijo, somos blancos, somos americanos y quizá algún día verán diferentes sabores en esta mesa. O sea, quizá, no te está asegurando nada y eso me demuestra que Nelson es racista. Me lo demuestra. O sea, no hace falta ser un profeta evidente revelador para saber eso. Es verdad, sí, sí, a mí se me había olvidado, fíjate, se me había olvidado de tanta cosa que escucho, se me había olvidado que eso es lo que dijo al principio. Sí, sí, tienes toda la razón. Y a qué se refería con sabores, ¿no? A diversidad racial y todo eso, pero ya solo hecho de reafirmarse como que somos blancos, dice mucho, ¿no? Ya ahí lo había dicho todo, digamos. Sí, porque la periodista Peggy Fletcher le pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer con Norías? Porque supuestamente se vio, le están por eso. ¿Qué se hace con las mujeres? ¿Qué es la gente de color? Y con, pues, con los demás, ¿no? Entonces, fue su respuesta contundente. Somos blancos, somos americanos y quizá algún día vamos a ver diferentes sabores en esta mesa, ¿no? Por eso muchos mormones a mí me recriminan. Es que Luis, este, Nelson llamó un latino. Pues sí, pero lo llamó porque muchos mormones también estaban presionando de saber por qué habían gringos y un alemán nada más. Claro, y además que los que hay que dicen que se están integrando, que están uniendo la iglesia con esos sabores de los que tanto se jactan, no son de piel oscura, ¿no? Entre los 70, bueno, el porcentaje es muy, muy exiguo, la verdad, de gente latina y de color, ¿no? Bueno, si me permites, Magdalenita, yo, al igual que muchos, yo al igual que muchos considero que la primera presidencia, en concreto, es un club de amigos, porque mira, a Uchtorf lo llamó Monson, de su consejero. ¿Por qué? Porque lo conocía desde Alemania. Lo mismo pasa con este hombre, Luis, lo llaman porque, o sea, técnicamente, es alguien como que apalabrado en la iglesia. ¿Y por qué Uchtorf no siguió con Nelson? Lo llevaron de nuevo al quórum de los 12, porque no iba a ser compatible con alguien como Nelson, o sea, Uchtorf era uno de los líderes con los cuales les fue bien, porque era el más decente, el más caritativo, digámoslo así. Claro. Bueno, aquí puedo ver a Eduard Dube, hay uno de los 70 que es de color, y bueno, el resto son todos blancos, bellos y deleitables. Ah, no, está Josep Zitati también y Jorge Ceballos. Son tres morenos de raza negra, digamos. Asiáticos también hay unos poquísimos, y bueno, el resto es que la representación no hace honor a esa diversificación de esos sabores que tanto pregonan. Sí, es muy triste. Sí, claro. Es muy triste, y sí, 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 aquí está el compadrazgo a la orden del día, ¿no? Se nota claramente. Así que bueno, ahora ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para refrescar un poquito la memoria de los miembros de la iglesia nuevos, digamos, que nos ven, que a veces, bueno, contraviniendo a los consejos de sus líderes locales, suelen infiltrarse en sitios ex mormones, para ver qué decimos, ¿no? Cómo difamamos, según ellos, las hartas de mentiras que contamos, etcétera, etcétera. Y bueno, le voy a remitir a José Smith, que dijo, si yo pudiera hacer algo respecto a los negros, los limitaría por ley estricta a mantenerse con los de su propia especie. ¿Qué opinas de eso, Luis Ángel? Mira, pues, realmente es una declaración racial muy, muy horrible, o sea, para mí como que lo está manejando primero como si fueran animales, ¿no? Su especie. Ahora, muchos mormones me refutaron la semana pasada y me dijeron, Luis Ángel, usted está equivocado, José Smith era un gran abolicionista. José Smith nunca fue un abolicionista, o sea, todos los mormones de hoy en día echan como un tacho de basura a Brigham Young, diciendo que con él comenzó el racismo. Pero no, José Smith cuando se candidateó para la presidencia de los Estados Unidos, lo que quería hacer era liberar, comprar a los negros, pues, porque eran propiedad en ese entonces, y regresarlos a África. Porque, ¿cómo era posible, no? Hablando, digamos, en paráfrasis, ¿cómo era posible que los blanquitos y deleitables, tan lindos, estuvieran con gente tan horrible, no? Porque José Smith pensaba así de los negros. Sí, y luego está la doctrina, ¿no? Que decía que los negros irían como sirvientes, ¿no? Sí. Si se mezclaba la semilla de Caín y todo eso, ¿no? Que más adelante vamos a leer una de las memorables declaraciones de Mark y Peterson. Pero bueno, cronológicamente siguiendo, no me quiero saltar esta publicación de Brigham Young, que dice, Debo decirte la ley de Dios con respecto a la raza africana, si el hombre blanco que pertenece a la semilla elegida mezcla su sangre con la semilla de Caín, la pena, según la ley de Dios, es la muerte en el acto. Esto siempre será así. Y esto lo dijo Brigham Young en el diario de discursos, volumen 10, páginas 110. Aquí hay dos cosas llamativas, ¿no? Uno es la doctrina inamovible, que dice que esto siempre será así. Y luego la mistura, la mezcla de razas, significa la muerte en el acto, ¿no? Porque Dios, el Dios mormón es un Dios racista, ¿no? Según ellos, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, muchos de hoy dicen que no es doctrinal, pero Brigham Young dijo que todo lo que él decía era doctrina. Sobre todo cuando dijo que siempre iba a ser así. Entonces, pues mira, yo creo que los mormones, especialmente los líderes, son lo mismo de siempre, ¿no? Tiran la bala y esconden el arma. Y siempre ha pasado lo mismo. Por ejemplo, cuando Bruce R. Maconky dijo muchas cosas sobre la teoría de Adán Dios, donde publicó libros que todo el mundo podía leer, luego dijeron que no. Y entonces siempre ha sido así, pero es una declaración racista en todas reglas. Bueno, de ahí en adelante esto fue, bueno, de mal en peor, vamos. Porque la cosa lejos de mejorar cada vez iba empeorando, ¿no? Porque se iban aferrando, bueno, según también se iban dando los acontecimientos, ¿no? En Estados Unidos, la segregación y todo eso. Bueno, ahí Mark Peterson, que para mí es el que reúne más declaraciones racistas de todos. Muchos tuvieron dos, tres, ¿no? Brigham Young también tuvo bastantes. Pero el que se manda a la parte aquí es Mark Peterson, porque es terrible, vamos. Y para una muestra, vamos a, voy a leer este que dice, ¿Quién colocó a los negros originalmente en la África negra? ¿Fue un hombre o fue Dios? Cuando los colocó allí, él les segregó. Eso lo dijo en un artículo Problemas raciales y cómo afectan a la Iglesia Sur. El 27 de agosto de 1954. Así que, o sea, esto que nos dice, que los africanos nunca debieron haber salido de África. ¿Tú qué opinas? Sí, yo también lo entiendo así, ¿no? Como de, pues, quédense donde están. O sea, una declaración horrible en toda regla. O sea, siento que esta es la más picante de las que he oído. Sí, bueno, cuando no les deseaba otras cosas, ¿no? Otra declaración dice, Así que está atribuyendo a los personajes bíblicos, ya que ya tenían actitudes segregacionistas, ¿no? Desde aquel entonces. Sí. Está poniendo palabras en la boca de otra persona para darse credibilidad, pienso yo. Pues, pues es lo que hacen siempre, poner palabras en la boca de otros. Pero estas declaraciones, a mi opinión personal, o sea, dijéramos aquí los mexicanos hay que tener madre para decir eso, ¿no? Porque los estás haciendo como que valen menos. O sea, técnicamente le estás diciendo, soy superior por ser blanco. Y la doctrina mormón es así, el libro de mormón, el libro de Abraham, discursos, la doctrina mormón está llena de eso y sin embargo en Book of Mormon Central dicen que no. Claro, claro. Sí, sí, o sea, con los que tienen que discutir, los de Book of Mormon Central, sería con los mismos líderes, ¿no? Del pasado, no con nosotros, pienso yo. Sí, pero no, no van a perder, no van a perder pasta, como dirían en España. Claro. Y aquí otra, ¿cómo le dicen en México? Unas joyas de reparación. Unas joyitas, unas joyitas. Unas joyitas, exacto. No, sin palabras, o sea, técnicamente es que lo que me impresiona a mí es que es muy fácil convencer al dios mormón de decir cosas, ¿eh? O sea, se contradice como pocos, o sea, créeme. El pasado con el presente, pero radical, vamos, porque ahora, claro, están a favor de la, bueno, hasta en mis tiempos todavía no era bien visto, ¿no? Pero ya por cosas de cultura decían, no os unáis en yugos desigual, ¿no? Ya, claro, todavía lo siguen diciendo. Sí, 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 te inducían a casarte con alguien de tus características sociales y raciales, ¿no? Sí. Y es súper cruel, la verdad. Sí, de hecho, y hasta incluso un tiempo, bueno, es que mi amiga Luisa es hija de padre estadounidense y madre mexicana. Y ella, pues igual iba a ser mormona, y entonces ella preguntó que si se podía casar con una persona estadounidense. Y tal cual una hermana le dijo, ¿sabe qué? Este, búsquese un mexicano porque ciertamente usted no puede casarse con gente blanca ya que nosotros somos gente de Dios. Yo me quedé así como de, ¿es en serio? Eh, no, de verdad, no había escuchado esa, o sea, que terrible. Bueno, los lamanitas también, ¿no? Como nos hacen creer que somos especiales. Y bueno, vamos a leer un par de citas más y luego ya nos vamos a abocar a hablar del racismo latino hacia los latinos, que es lo que nos incumbe más. Pero bueno, eh, voy a citar esta vez a Joseph Fielding Smith, que fue el décimo profeta y presidente de la Iglesia Azul. Y estas palabras que dijo salen en Doctrinas de Salvación de 1954 en las páginas 61, 65 y 66. Dice, piel oscura, consecuencia o desobediencia. Un segmento dice, hay una razón por la que uno nace negro y con otras desventajas. La razón es que una vez tuvimos un patrimonio, conjunto de opciones y responsabilidades antes de venir aquí, a vivir aquí en la tierra. Y fuimos obedientes más o menos a las leyes que nos dieron allí. Los que fueron fieles en todas las cosas, allí recibieron mayores bendiciones y aquí los que no fueron fieles, recibieron menos. O sea que todo depende de cómo nos hemos portado en la preexistencia, ¿no? Si hemos sido valientes, vamos, vamos a nacer blanquitos. Es que esto suena a Disney realmente. O sea, son unas creencias primitivas, me parecen a mí, ¿no? Que la raza se... No sé, ¿qué piensas tú? No, a mí me parece esto más a la historia de The King of Fighters, un juego que, bueno, que es muy conocido. No sé si en España lo jueguen mucho, pero en este juego se nos dice que los malditos son con flamas de color púrpura. Y los que son buenos son de flamas color naranja. Entonces, se me hace esto como así, como una historia de un videojuego, ¿no? Como una historia de, no sé, una ficción. O sea, entiendo que todos tenemos creencias difíciles de comprender. Porque muchos también a mí me cuestionan, ¿cómo puedes creer en las apariciones marianas? Bueno, pero esto llegó al extremo. O sea, nos están diciendo que por ser desobedientes, ¿estamos así? Sí, sí. O sea, no sé, me parece a película esto. Sí, sí, sí. Y bueno, continúa esto, ¿eh? Dice... No hubo neutrales en la guerra en el cielo. Los hombres reciben recompensas aquí en función de sus acciones allí. Así como recibirán recompensas en el futuro por los hechos realizados en su cuerpo. El negro, evidentemente, está recibiendo las recompensas que merece. Terrible, terrible. O sea, estás maldito técnicamente. Sí, 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 porque en la guerra en el cielo no fuiste valiente, naciste así. Y claro, llegaste negro a la tierra, llegamos negros a la tierra. Y bueno, estamos viviendo lo que nos merecemos, ¿no? O sea, partida... Por partida... Claro. Partida triple, ¿eh? O sea, cobarde, negro y todavía maldito, o sea... Sí, no sería un juicio justo, ¿no? Porque si venimos en esa condición ya de desigualdad desde la preexistencia, bueno, es que qué pocas oportunidades, qué oportunidades más tendríamos, ¿no? Sí, ya ninguna. Si llegamos a tener alguna, bueno, es que ya es en clara desventaja, ¿no? Y esto explica más las veces que han escogido a gente de color o de otras razas para ocupar cargos, ¿no? En los 70, en los 12, etcétera, para que... Yo lo veo como que para tapar la boca a la gente, ¿no? Y que digan que... Sí, más que nada por presión social. Exacto. Y bueno, Peterson habla de la... Bueno, un poco refiriéndose a la vida social, ¿no? Y a cómo había que tratar a los negros en la sociedad, ¿no? Y dice... No es que el negro solo desee ir al mismo teatro que los blancos. No estarán satisfechos hasta que lo consigan por medio de matrimonios mixtos. Recuerde la pequeña afirmación de que solíamos quedarnos con el pecado. Primero sentimos lástima, luego soportamos y luego abrazamos. Nos están haciendo el favor de nuestra vida al tener lástima de nosotros, ¿no? Si fuéramos de color muy, muy oscuro. Y luego soportarnos y luego abrazarnos, ¿no? O sea, primero nos tienen que tener lástima. O sea, es de tal arrogancia, pero vamos, o sea, es inconmensurable esa arrogancia, esa petulancia. No puedo imaginar... Sí, yo también. Sí, como habrán sido los primeros matrimonios mixtos, ¿no? Antes. Me imagino que una perdición, ¿eh? Sí, sí, sí. Un sufrimiento, ¿no? Para esas parejas. Para esas parejas. Tanto si un chico blanco se enamora de una chica negra o viceversa, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, yo diría que estamos confirmando, vamos, como un poco que... No se puede negar que la iglesia fue racista hasta la médula en sus inicios, ¿no? Desde el primer siglo. Y, claro, se expandió por el mundo, llegó a Asia, a los asiáticos no los mencionan, ni en el libro de Mormón, en ninguna parte, básicamente. Entonces, para atraerlos, bueno, yo no sé lo que le contarán. Está el amigo viajero desarraigado que se quejaba de lo mismo, ¿no? Que no sale ni Corea, ni China, ni Japón, nada, nada en el libro de Mormón. Directamente es un continente que el dios mormón ha omitido en su palabra, ¿no? Ah, se le olvidó viajar por allá. Exacto. Pero, bueno, donde la iglesia tuvo más éxito fue en nuestras tierras, ¿no? En Latinoamérica, ya partiendo de México hacia abajo, desde México hasta la Patagonia Argentina, ¿no? Hasta Tierra del Fuego y todo eso. Y, bueno, lógicamente también llegó aquí a España en los años finales de los 50, principios de los 60. Pero, bueno, es otro cantar. Y, bueno, como tú eres... Es que en Europa la gente... Sí. En Europa la gente, la mayoría es agnóstica tirándole atea, o mucha gente cree, pero ya no pertenece a ninguna religión. Claro, sí, depende de los países, claro. Los países más mediterráneos, Italia, España, Portugal, y eso sí aún son muy creyentes. Y, bueno, hay también mucha diversidad de razas, ¿no? Porque estamos al lado de África prácticamente, ¿no? Sí. Sí, que hay muchos musulmán, claro, que estuvieron aquí colonizando 800 años, nada más y nada menos. O sea, que también hay gente bastante morena, etcétera, ¿no? A lo que nos ha afectado más es a la expansión de la iglesia en Latinoamérica, ¿no? Yo, hasta donde sé, en México tiene bastante acogida, ¿no? La iglesia la sigue teniendo. Muy bien. Sí, te digo, en México son un millón y medio de mormones, pero, lógicamente, la iglesia te pone estadística, pero solamente como la mitad están activos. Claro. Bueno, y de esos pocos activos sí que hay bastante fanatismo, ¿verdad? Mucho. Y hay racismo, ¿tú has percibido racismo en la iglesia, de lo que has podido ver en tu comunidad, en tu barrio, donde asistías? Sí, sí lo hay. Y de hecho, bueno, no sé si esto venga por enseñanza de la iglesia, me imagino yo que sí. Pero, por ejemplo, aquí en mi, como te lo dije en la entrevista en mi comunidad, se compone mucho por catolicismo. Un mormón a mí me discutió hace tiempo por mensajes de Facebook y me dijo que cómo podía ver una María morena, si María es gente de Dios, tiene que ser blanca. Y esto se vive mucho también porque hay gente en Guadalajara, por ejemplo, que es como tirándole a gringa debido a la migración estadounidense que hay ahí. Y hay mucho racismo en esos estados, ¿no? En Guadalajara, en la Ciudad de México, por ejemplo, también lo hay, en cuanto a mormonismo se refiere, obviamente. Claro, bueno, aparte de haberlo en general, ¿no? Porque lo hay en todos los países, eso sí que no lo podemos negar. Sí, claro. Sí, pero en este contexto religioso yo creo que se ve más acentuado, ¿no? Ese racismo. Claro. ¿Y cómo son tratados, digamos, la gente mestiza o indígena en la iglesia en México? Pues mira, lo poco que yo he sabido muchas ocasiones, por ejemplo, las chicas que recién retornan algunas de una misión o los chicos que retornan de una misión prefieren casarse con personas blancas y deleitables. Y es lo que yo he escuchado mucho, o sea, no lo he vivido, gracias a Dios no lo he vivido, pero sí escucho mucho que a gente así que tiene, pues digamos, piel morena o así, no la quieren, o sea, la hacen menos. Sí, o sea, que de igualdad y de amor y todos hermanos y todos unidos, nada, ¿no? No, nada, o sea, no, en ese contexto nada, o sea. Claro, qué triste. Bueno, yo también no estoy para tirar flores porque en Bolivia es parecido, ¿no? Con el indígena, allí hay bastante mestizaje y todo. Y claro, sumado al problema del racismo es el clasismo, ¿no? Porque hay muchísima variedad social. Ah, también aquí en México. Ahí el que tiene más dinero, menos dinero, ¿dónde vive? Uf, es una variedad, vamos. El vivir en una o dos calles más arriba de cierta ciudad X, digamos, te puede subir de estatus. El tener un carro te sube de estatus. Bueno, es, vamos, es muy triste. Eso, de hecho, eso me recuerda a un, a una persona que igual, es un mormón igual, muy defensor de su fe. Y eso me recuerda cuando me estaba refutando a mí porque yo escribí en un, en un grupo mormón que, que la iglesia le dio el sacerdocio a los negros hasta mil nueve setenta y ocho. O sea, dijeron, opinen lo que quieran, este grupo va a ser abierto. Pero una persona me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo vivo aquí en Santa Fe, tengo dinero y la verdad es que el que tiene plata escribe como quiere. Le digo, pues, ¿qué pasó? O sea, aquí en las redes sociales tu plata no vale, hermano. O sea, defiende tu iglesia con algo válido. Me recuerdas a Jorge Hernández también. Ay, ese tan lindo, tan lindo. Sí, sí, que me insultó, vamos, de lo lindo y eso, porque decía que tenía dinero y ese dinero le daba derecho a escribir lo que le pareciera. Triste, la verdad. Difícil librarse de esta, de esta lacra, ¿no? Que es el racismo. Actitudes violentas, ¿no? Y pensar que asistiendo a la iglesia o como decía Kimball en el día de los lamanitas, ¿no? ¿Todo así? Bueno, lo voy a leer brevemente, ¿no? Para ver la mentalidad un poco, la mentalidad y lo que pensaban de aquellas, ¿no? Dice Spencer W. Kimball del Consejo de los Dos Teacos, comentó con arroz. En una reunión estaban presentes un padre y una madre y su hija de 16 años. La pequeña miembro de 16 años, sentada entre sus oscuros padre y la madre, era evidente que era varios tonos más clara que su padre. En la misma reserva, en el mismo Hogan. Un Hogan es un tipi, una de esas casitas de los indios, ¿no? De los indios norteamericanos. Dicen, son sujetos del mismo sol, viento y clima. Había un médico en una ciudad de Utah que durante años había tenido un niño indio en su casa que declaró que era un poco más claro que el hermano menor que acababa de ingresar al programa desde la reserva. Estos jóvenes miembros de la iglesia están cambiando a blancos y deleitables. Un élder blanco dijo en broma que él y su compañero estaban donando sangre regularmente al hospital con la esperanza de que el proceso pudiera acelerarse. O sea, ¿has escuchado tamaña ignorancia? Ah, pues no. Hasta ahorita no. La había escuchado, pero sí, lo había leído en algo así de que el presidente Kimball decía que había que llevar a los niños a vivir con familias blancas para hacerse blancas. Sí, sí. Y encima todavía se burlan, ¿no? Claro, se burlan porque te das cuenta que hay gente que les cree. Eso es patético. Claro. No, de hecho hay gente que, hay gente mormona que ha dicho, o sea, si un líder me pide que me tire de la ventana, me tiro. Es lo grave. Es terrible, sí, sí. Y a la hora de... O sea, la verdad yo prefiero ahorita reír, ¿eh? Lastimosamente hay tanta gente que tiene los ojos vendados y que elige vendárselos, ¿no? Que es muy triste porque hace infelices a muchas familias, a muchas personas, ¿no? Sí, claro. Causa mucha frustración, mucha depresión. ¿Has visto algunas actitudes así racistas en tu comunidad o que hayas sabido algo parecido a lo de George Floyd, digamos, en México? Sí, sí, de hecho sí, sí se vive mucho, ¿no? Hay hasta incluso en las escuelas mucho bullying, ¿no? Porque gente hay que es morena o gente negra y le hacen mucho bullying, los golpean. Sí, sí se vive mucho también eso aquí. No solamente en el mormonismo, sino en general, en México también. Sí, lo propio en Bolivia también. Sí. Y estamos en el siglo XXI. Y es increíble ver todavía a esta altura de este nuevo siglo que se estén viviendo cosas así. Realmente nos falta muchísimo por cambiar, por evolucionar. Más que nada me sorprende a mí, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Un país tan poderoso, un país tan progresista, tecnológica, económica y políticamente que tenga miembros así tan despreciables como ese policía que mató a George Floyd. O sea, ciertamente. Y puedo decir que, gracias a Dios y a la presión social, la gente se está cansando. Y hay gente estadounidense muy linda que de plano dice, ya basta del racismo. O sea, en las manifestaciones se ve. Y fíjate que esto me hace recordar a Nelson que dice, no, no hay que combatir la violencia con violencia. No, prácticamente está culpando a los manifestantes como si realmente todos fueran así. Y lo que yo creo que quiere hacer es distraer a la gente del mensaje. Hablar de la no violencia cuando un policía ha matado a otro de forma violenta es una contradicción, vamos, como la copa de un pino. Ha muerto por un acto violento, ¿no? Asesinado. Y que todavía antes de su muerte le suplicaba al policía que lo dejara y este lo hizo más. Y eso es lo que no se debe permitir. La impunidad. Claro. La impunidad, lo que decías de los cargos, es una desigualdad terrible. Y es que lo peor es que la iglesia se deja influenciar por esto. Aparentemente la iglesia dice, no, nosotros no nos metemos en asuntos de política y el artículo 12 y no sé qué. Pero la iglesia apoya, por ejemplo, a enfermos como Donald Trump. O sea, los apoya fervientemente. Los mormones en Utah son, por ejemplo, republicanos en su mayoría. Me doy cuenta de que la iglesia no ha dejado de ser nacionalista, patriotera y es algo que a mí me da tristeza. América primero, dice. Claro. Y la iglesia ha nacido en Estados Unidos. Porque el cuento de que han venido desde Israel, que bueno, le fitas, la manita, bueno, es un cuento. No sé si tú has escuchado de esto, Valia, pero mi amiga Luisa, de hecho por esta razón creo que fue la que no se quiso bautizar. Porque como te digo ella es de, bueno, también de nacionalidad estadounidense. Y dice que cuando fue a la capilla el 4 de julio se pusieron muy patreteros y pusieron carteles que decían, este es el país de Dios. No sé si tú lo has escuchado. No, no, no lo he escuchado. O sea, lo he escuchado en mítines políticos y en alguna serie también lo he visto, ¿no? Pero, pero en la iglesia no. No lo he vivido, no he vivido ningún 4 de julio en la iglesia, la verdad, para hacerte sincero. Bueno, ya debe ser pues una cosa, vamos. Sí, claro. Y las ventajas que se les dan a las personas, ¿no? Blancas en la iglesia, la exaltación. Ventajas aquí y luego póstumas, ¿no? En el más allá. Bueno, Luis Ángel, pues muchísimas gracias por todos los apoyos, por toda tu visión y todo. Sé que este tema da para mucho, pero bueno, esperamos contar con más personas para hablar de estas cosas. Hay muchos, muchos temas realmente que tocar. Así que nuevamente muchísimas gracias y ya estaremos hablando en otra oportunidad, Luis Ángel. Claro que sí, y es un gusto siempre colaborar contigo y tú sabes que siempre cuentas conmigo. Genial. Bueno, hasta luego a todos los espectadores. Hasta el próximo domingo. Adiós.